La iglesia de San Miguel Arcángel en Vitoria, España Templo gótico renacentista de los siglos XIV a XVI en cuyo pórtico se sitúa la imagen de la Virgen Blanca patrona de la ciudad el tablo mayor de Gregorio Fernández Fue levantada a finales del siglo XIV en la ladera meridional de la colina de la primitiva Vitoria fuera de sus muros y de la puerta de San Bartolomé Ocupa seguramente el mismo lugar de la iglesia juradera dedicada también a San Miguel que cita y sitúa a las puertas de la villa el documento del fuero fundacional concedido por el rey Navarro Sancho VII el Sabio en 1181 La iglesia se asoma a la calle Mateo Moraza y domina las plazas de la Virgen Blanca y del general Loma centros vitales de la ciudad y su factura mayormente gótica contrasta con el conjunto de construcciones neoclásicas Bien de Interés Cultural es Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1995 La Iglesia de 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 la